Música Estamos desde el stand de Grytotal en el día inaugural de la Feria Expo de Palermo inaugurando un ciclo de entrevistas dentro de nuestro stand, de nuestro estudio y bueno, ahora nos toca estar con Juan Pablo Grano, que es el gerente de marketing de Toyota Argentina Bueno Juan Pablo, quería que me comentes un poco qué son los productos que están trayendo acá y qué es lo que buscan, qué perfil buscan con el productor agropecuario dentro de sus productos Bueno, buenos días, lo que buscamos es mantener una continuidad en cuanto a lo que es la presencia con el sector digamos, para nosotros es muy importante participar en este tipo de eventos y darle continuidad en el mediano y largo plazo ya que el sector es uno de los más importantes para la marca siendo que el producto nuestro, digamos si querés líder, que es la Hilux hoy el 60% de nuestras ventas está destinada al sector entonces más que nunca nos importa estar cerca del mismo y de alguna manera tomar contacto por un lado en este caso, en este evento, con usuarios del sector y también con el público en general ya que es un evento más masivo y no solamente que queda acotado al sector como te dije, la Hilux sigue siendo fuerte, digamos, sigue liderando el mercado de pickups por séptimo año consecutivo con más del 36% de participación digamos, los clientes siguen confiando en nuestro producto digamos, que se ha hecho líder gracias a ya su comprobada calidad, confiabilidad y durabilidad y más el soporte de la marca en todo lo que respecta al proceso de venta y sobre todo a la postventa, que sabemos que es un tema más que importante para los usuarios del agro de pickups y bueno, muy contentos, digamos, también porque estamos mostrando otros productos que son líderes en la Expo como ser la de Soble 4, que es nuestro otro producto producido localmente en la planta de Zárate en Buenos Aires vehículo que también está liderando su segmento con 33% de participación y otros productos que, por ir en el pasado, no logramos tener una participación que los haga líderes pero sí lo hemos logrado en el 2012, como el Corolla en el segmento de los edades medianos y la RAV4 en el segmento de la SUV pequeña con lo cual, digamos, muy contentos por la evolución de las ventas de la marca digamos, consolidándose cada uno de los productos que comercializamos en su segmento en lo que respecta a lo que estamos mostrando específicamente en la rural precisamente a la Hylus, que es la que le interesa el nombre de campo ¿cuáles son las versiones que cuentan hoy en día y qué es lo que les interesa mostrar hoy como presentación o como un producto de vanguardia? bueno, hoy la verdad que el line-up que tenemos es más que amplio tenemos alrededor de 13 versiones que comercializamos en la motorización diésel a la que se han sumado la motorización naftera, que fue la novedad para el 2013 digamos, apuntado a un perfil de cliente, si querés, más urbano digamos, así como el 60% se destina a un sector típico del trabajo como el agropecuario también el mercado de las pick-up compacta en los últimos años ha captado un perfil de usuario que utiliza la pick-up como un vehículo personal y nos pareció oportuno, digamos, teniendo disponible la producción de esa motorización para otros destinos de exportación ampliarlo a la oferta de gama que tenemos en el mercado local para ese perfil de usuario es un motor 2.7 de 160 caballos que tiene un andar muy sereno un nivel de confort de marcha parecido al de un auto y también lo hemos puesto disponible para la SW4 el otro producto que mencionaba de producción local en el cual en ese segmento sí ya es más natural la demanda de SUV naftera ya que casi el 50% de lo que se vende en el segmento de las SUV es gasolina así que nos ha permitido, digamos, ampliar la gama tanto de esos dos productos y ofrecer más posibilidades para que los clientes puedan ingresar a la marca Juan Pablo, en cuanto a las redes de concesionarios ¿qué me puede decir? ¿Llegan a todos los lugares de la Argentina? ¿Cómo está desarrollada la red de concesionarios? ¿Tanto para la venta como servicio por venta? Sí, bueno, la marca ha desarrollado su historia en Argentina gracias a lo que fue Hilux al ser un producto federal, digamos, tenemos presencia en todo el país hoy contamos con una red de concesionarios de 41 concesionarios y 73 bocas de venta lo cual nos da la presencia, como te decía, en todas las provincias a excepción de Formosa que prontamente vamos a estar nominando un concesionario en esa provincia y como te decía, bueno, con una presencia... ¿Un buen servicio por venta y...? Sí, digamos, nuestra red fue desarrollada para poder en principio vender Hilux después se van sumando diferentes productos en la historia de Toyota en Argentina y siempre apuntando a ofrecer lo máximo desde el punto de vista de la post-venta en cuanto a la calidad del servicio, la disponibilidad de repuestos y la garantía, que es un diferencial de la marca, ¿no? ¿En cuanto a la importación de productos, no tenemos ningún problema? No, el negocio de Toyota en Argentina es básicamente exportador digamos, porque con nuestra planta de Zárate hoy el 70% de lo que se produce se exporta con lo cual eso hace que no tengamos, es decir, que nuestra balanza sea positiva digamos, que tengamos una balanza positiva en ese sentido y siempre estamos trabajando en ver cómo podemos cada vez producir más y exportar más en ese sentido, bueno, se acaba de anunciar un incremento de capacidad de producción de 5.000 unidades para el 2014 que surgen como resultado de una ampliación de la planta de pintura como así también la instalación de la producción del chasis en forma conjunta con el proveedor actual dentro de nuestra planta ¿Ese 5.000 unidades se sumaría a cuántas ya? Ya a las 92.000, que digamos, a fines del 2011 pasamos de 65.000 a 92.000 y ahora logramos otras 5.000 más y con lo cual siempre seguimos trabajando en ver cómo podemos producir más y exportar más ya que, como te decía, nuestro principal concepto del negocio es producir y exportar la mayor cantidad de unidades siempre abasteciendo bien el mercado local, lo que es Hilux y ESOLE 4 y bueno, complementar la presencia de la marca con los productos importados ¿Qué me puede comentar acerca de líneas de financiamiento? ¿Qué opciones tiene el que se quiere comprar su camioneta? Bueno, tanto en toda la red de concesionarios, sea con Toyota Compañía Financiera o con otras entidades, la red cuenta con líneas de financiación con créditos prendarios o si no, el más utilizado en el sector es el tema del leasing es decir, la opción del leasing es una de las más demandadas para la compra específicamente de Hilux siendo un vehículo de trabajo, así que contamos con todas las líneas de financiamiento que hoy, digamos, requiere el mercado Bueno, y para finalizar, quería que nos comente ¿Cómo se encuentran en la Rural de Palermo? ¿Cómo está su stand? ¿Cómo están en la pista? ¿Qué es lo que el visitante puede encontrar aquí para Toyota? Sí, la presencia, tenemos tasas de doblada por un lado no están, donde bueno, pueden ver las últimas novedades del producto como, aparte de las que mencioné el lanzamiento del Etios que es el primer auto compacto que la marca empieza a comercializar en Argentina con lo cual, para nosotros es una oportunidad muy importante porque es la posibilidad de desembarcar en el segmento más grande del mercado de autos que es el segmento de los autos compactos que representan el 60% del volumen de los autos que se comercializa y es no solamente por eso, sino que es una oportunidad para que muchos usuarios de autos se puedan sumar por primera vez a una marca como Toyota y poder disfrutar de las bondades que nuestra marca tiene en cuanto a la calidad, la adorabilidad y la confiabilidad de sus productos como así también la excelencia en lo que es la atención del cliente Digamos que le cierra esta exposición en la ciudad porque tienen dos públicos a los que usted apunta Sí, sin duda, como te decía, es un evento mixto desde el punto de vista bueno, tenés una presencia en el sector, en este caso de la ganadería es un sector importante para nosotros pero así también nos descuidamos que es un evento que lo visita mucho público en general con lo cual también es una buena oportunidad para presentarles novedades más afines para su tipo de uso y su condición de uso de vehículos que demandan así que, y bueno, y aparte del stand tenemos una pista de 4x4 donde mostramos la capacidad que tienen tanto la High Club como la MSW4 en diferentes condiciones de uso de 4x4 con lo cual hay todos los visitantes junto con conductores entrenados para hacer las diferentes pruebas pueden subirse y bueno, tenemos, lo más espectacular es una rampa dos rampas de 8 metros de altura la cual la camioneta la sube tanto en forma ascendente o descendente En parque de diversiones prácticamente Eso, sí, entendiendo que visita mucho público general que no tiene la posibilidad de tomar contacto con las camionetas durante el año como si por el sector del agro siempre apuntamos a este tipo de eventos a hacer ese tipo de actividades para mostrar las capacidades que tienen los vehículos de una forma, si querés, más divertida de lo que es trabajando Así que bueno, todos los que nos visiten van a poder tomar contacto con la marca tanto visitando el stand como participando de la actividad off-road Bueno, Juan Pablo, éxitos en lo que dura esta exposición y bueno, para la empresa también Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, nos esperamos acá en la rueda Bueno, muchas gracias 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 Gracias